suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo webe estaba negociando que su agente negociando nosotros tuvimos una conversación con con la gente de él y solamente fue una conversación lo lo escuchamos pero no llegamos a ningún acuerdo y ahora mismo pues las condiciones y las cosas que a lo mejor ellos están buscando nosotros no podemos llenarlas las expectativas de ellos son más altas de lo que de la realidad de este año en en lo que es la liga así es que nada nosotros estamos estamos abiertos siempre cuando sea a la realidad de nuestra liga pero nosotros estamos concentrados en nuestro equipo con nuestro muchachos nativos estamos ahora mismo concentrados con nuestros jugadores nativos